Si sabe Hey, aventana Si sabe que si Trajala Diez años Es la evidencia 2011 Para todos Medellín, Colombia De corazón Hace unos años En el 96 El his, el sonido Del cassette, no lo olvido El scratch, los LP Me llenaron de motivos Y empecé Días y noches, pensando en melodías Nuestras noche Grave, ensayinan de la calle Sin perder ningún detalle De lo que escribo Agresivo, soñando Que de esto yo vivo Ultrahala Es el comienzo de la historia Alegrías y derrotas Piedras en el camino Críticas y también constructivas Líricas Que curan las heridas Son muchas las subidas Y también las caídas En el rebusque Haciendo vida Ya te lo dije Sigo firme Sigo firme soldado Aquí Desde el barrio bajo Yo sé Esto no va a ser fácil Tal vez El tiempo no me alcance Pero Raperos del gueto salen Y solo la evidencia es la que vale Solo la evidencia es la que vale Cuantas canciones Cuantas harimas Conociendo del negocio No solo son rimas Manteniendo el estatus Saber que opilas Detrás En el instrumental Aventaño Haciendo equipo Hace unos años Alejando el ego Conectando hermanos Mardino comenta Que el show nos robamos Así es Producción es al 100 Todo es por un bien Por fin sé Que camino es coger Bajo unas trompetas El sonido del ayer Creando nostalgia Por lo que pase Muchos raperos del gueto salen Pero Solo la evidencia es la que vale Trajala Aventaño Producciones Cusco Yo sé Esto no va a ser fácil Tal vez El tiempo no me alcance Pero Raperos del gueto salen Y solo la evidencia es la que vale Yo sé Esto no va a ser fácil Tal vez El tiempo no me alcance Pero Raperos del gueto salen Y solo la evidencia es la que vale Ustra jala Aventaño Cusco Es la evidencia Para todos Raperos del gueto salen 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 Raperos del gueto salen